¡Surprise, motherfucker! No, 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 digo la del juego, eh. Digo la del micro porque se oye un ruido de fondo que no me gusta nada y no sé cómo quitarlo. Y es que también lo escucho, no sois solo vosotros. Y es que no sé, tengo los Triton AX720 y he probado de todo. Conectarlos por fibra óptica, que se puede. Hola araña, qué mona. Conectarlas por USB y hacer varias cosas, pero es que no hay manera, sin que perdonadme, estoy haciendo todo lo que puedo. Me estoy incluso a punto de ir a la tienda donde compré el ordenador a piezas y decirme que hay este error. Aún lo tengo en garantía, sin que me lo solucionen ellos. Porque el programa que me pusieron o algo va mal, o son los cascos ya que son un poco viejetes, o es que me tengo que comprar un micro. Estoy pensando en comprarme un Snowball o un Yeti. Es que aún no lo sé seguro, porque si se puede arreglar, como estos también tienen calidad de grabación, o sea, el micro es bueno, pues no sé, aguantar un poco con ellos. Pero ya sabéis que en mi canal secundario también hago doblajes y no puedo estar haciendo doblajes con esto. Necesito un micro, un señor micro. Y bueno, estoy mirando precios y a ver si puedo comprarme un micro de Blue, que es el Yeti o el otro. Y bueno, pues nada. A ver si estalvié un poco. Es que ahora no tengo un duro, porque después de comprarme el ordenador, pues como que no tengo un duro. Y en fin. Después deciros que la serie de mods que me habéis preguntado un montón, que... Vale, me he llevado comida. Hacemos un poco así. La serie de mods la vamos a hacer a la 1.6, ¿vale? Es que no sé, ¿vale? Porque en principio la serie de mods... Aún estaba en la 1.3. Ya estamos en la 1.5.1. Y no sé bien bien qué hacer con ella. Si acabarla o continuarla en otra versión. O empezar una... O sea, continuación... Espera un segundo. Vale. Vale. No sé, me la pego igual yo. Pues eso, que os digo, que... Que no sé si continuarla... O hacer otra y decir que es la continuación. Yo creo que opto por la segunda. Porque es que volver a meter todos los mods el mismo, mapa y todo... Como que va a ser algo regular. Y... Y no sé. Ya diréis vosotros en los comentarios. Deciros, bueno, que ya soy partner. Ya me lo han activado. Que no sé, ya lo dije. Pero bueno. Y bueno. Vamos a la serie. Estamos inspeccionando un mundo. Coño, comida. Necesito. More. Ovejas. No necesito. More. Onda, una selva. Nice. Nice. Vale, voy a... Coño. Vale, hoy ya sé que vamos... Ya sé que vamos a hacer hoy. Like a... Espera. Que no quiero meterme un hostiago. Vale. Jerónimo. Un trick shooter. Eh... Ya sé que vamos a hacer hoy. Eh... Like a... Phineas y Ferb. Eh... Vamos a hacer un... Cultivos, ¿vale? Vamos a... Dedicarnos hoy a... La comida. Así que... Vamos a alejarnos de... De nuestra islita. Está guapo este, mi mamá. Eh... Lo llego a saber y me hago una barca. No tendré ahí madera. De madera tengo. Vale. Eh... Alguno... No sé si queréis que haga un hardcore. Pero es que si no sería demasiada copiada. Y a mí no me gusta copiar... No me gusta copiar, ¿vale? Y no sé. Hacer un estilo de hardcore, pero... No sé, diferente. En plan, un mundo ultraplano. Que solo te puedas alimentar de... De las aldeas y las dungeons. Y bueno, es que es complicado, ¿vale? No sé si esta idea que acabo de decir es buena. Pero... Escuché que alguien ya lo había hecho. Así que tampoco quiero copiarme de... De tal. Y... Vamos a mejorar un poco de cacao. Hop. Y no sé. Hacer un... Un hardcore de algo. No sé si... Si hacerlo o no. Ya me diréis vosotros. Pero... Por mí lo haría. Pero es que tampoco quiero copiarme. Y yo quiero... O sea... Avanzar en YouTube. Y ganarme mi fama por lo que... Me invento yo, ¿no? Por lo que la gente... La gente hace y después yo me... Oh, tengo una manzana. Vale, no tengo espacio. Vamos a tirar las semillas. Vale. Y eso. Yo... A ver. Yo soy partidario de hacerlo a mi manera y... Y tal. Pero... Ya sabéis. No sé. Es que... No me gusta ni hacer spam. Ni copiar. Ni nada. Y ya está. Ole. Después Alex el capo se quejaba de los bugs. Que no eres el único, coño. Mira esto. Hop, hop. Vale. Que tiramos. Vale. Vale. A ver. Recuerdo. He venido por ahí. Yo tengo buena orientación en Minecraft. Pero a veces se me va la olla total. Y... Y bueno. Deciros que al especial 500 subs... Vale. Voy a enseñar mi... Claro que sí. Voy a enseñar mi cara. Vale. Mi cara. En especial 500. Es un... Es un canal pequeñito. Pero bueno. Se agradece cada sub que tengo. Y... En serio. Tres veces seguidas, tío. Después lo... Van solucionando bugs. Mis cojones al viento. Es que ya me he pensado que había un cerdo aquí dentro. Da igual. Eh... Hop. Beh. Bugs. And... And nasty things. Oigo un zombie. Uh, uh, uh. Vale. No tengo pescado. Así que como que... Nos vamos a comer los mocos. Mientras... Desaparece por aquí un... Yo flipo. En serio. ¿Qué coño ha pasado aquí? A ver. Vale. Eh... Una cosa. Una cosa. Una cosa. Antes de que se me olvide. Uh, el mío me ha nevado. Eh... Que vamos... Hacer un sorteo en mi canal. Bueno, en mi canal. Bueno, en mi canal. En mi servidor. En cibergamers. En la cual... Podéis participar todos. Y... ¿Cuál será el premio? Pues una cuenta... Premium. De Minecraft. Para que dejéis de usar el piratilla. Ya sabéis que para 1.6... Eh... Van a cambiar el launcher. Y seguramente... No vais a poder jugar a Minecraft. O sea... Tendréis que jugar a la 1.5.1. O a la 1.5. Antes de que se cambie el launcher. O si tenéis suerte y... No cambian el... O sea... Hay un hack para el launcher. Y se pueda jugar piratilla en el launcher. Pues... Mejor para vosotros. Pero ya os digo. Eh... Eh... Jugar en piratilla. Al final vais a tener problemas... De algún modo. En serio. Books. Like. Like por el book. Estas minas... Guays, eh. Me estoy alejando. Pero es que me la pela. Yo vivo el límite. Mira. Vamos a cargarnos. Ja. Vale. Hostia. Que es de noche. ¿Qué? No tienes puntería, eh. Vale. Hostia. Zombie. No me interesa. Vamos a... Cogería. Ahí. Paliza gitana. What the fuck? Pero si no me ha acercado. ¿Para qué pete? Yo no entiendo nada. Eh... Me quito, tío. Pluma. ¿Para qué quiero pluma? Vale. Eh... También escuché en mi otro vídeo. Ah, claro. Por eso. Vale. Pues cojo esto. Vale. Carne. Podría tirar esto. Vale. Y ahora coger lo de antes. Que creo que no lo cogió. Eh... Vale. Vale. Y aquí. Y aquí. Guay. Y aquí hay dos vaquitas más. Que me las voy a cargar. Y... Nos iremos para casa. ¿Vale? No, espera. Vamos a cargarnos esta de aquí. Y aún veo que no habéis puesto objetivos para la serie. Sin que no sé qué estáis haciendo. Y ponedme objetivos a la serie. Que si no, la serie yo la continúo. ¿Sabes? Hasta que no me pongáis un objetivo. Eh... De momento. Eh... Intentaré ir al Nether y tal. Eh... Podría ser... Ser... Eh... El objetivo. Ir al fin y cargarme el... El tío ese. El dragón. Y ya está. Pero... Lo encuentro algo soso. Ya que todos hacen lo mismo. Y no sé. Quiero innovar. Yo solo quiero innovar. Yo no digo nada, eh. Pero... Lo que es innovación a mí me gusta. Pero que inove yo. Vale. Tengo que poner a cocinar... Un montón de carne. Hop. Eh... Por cierto, he perdido la miniatura del... Coño. Se ha caído. He perdido la miniatura del vídeo. O sea, de la serie. Y... Como que... Vale. ¿Por dónde habíamos venido? Ja ja. Bueno, ahora es cuando reímos, ¿no? Y... Y he perdido la miniatura del vídeo. Y como que... La miniatura de este vídeo... No va a ser la misma que las demás. Y aquí empieza... Una mina. Like a boss. En serio. Un segundo. Lo que iba diciendo. Es que soy un boss. Voy a poner esto aquí. Vale. Ah, coño. Por ahí se cargaba. Bueno, pues vamos a... Descubrir un poco... Lo que viene siendo ser... Este... Este mar guay. Y... Venga, objetivos. Mira, ahora mismo. Hacerme un puerto, ¿vale? Ahí... Delante de mi casa. Coño, ¿y esa lava? Bueno, pues... Hacerme un puerto. Delante de mi casa. Que seguramente estará por a... Por allí. ¿Vale? Por allá. Está mi casa. Y... Sería hacerme un puerto, ¿vale? Para las barquitas y todo. También hacer unos cultivos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Rodear toda esta isla. Claro que sí. Estamos ahora en velocidad de crucero máxima. Ahí, curva cerrada. Vale. No, 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 no. Que me lo rompéis, que me lo rompéis. Jeje, jeje. Gilipollas. No, 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 no. Esqueleto guapo. Vale, ahora sí que llegamos en casita. O eso creía yo. Jeje. ¿Mi casa? Hola. No sé dónde está mi casa. Yo juraría... Que por aquí tendría que estar mi casa. A ver. Mi casa tendría que estar por esta orilla. Si no me falla la memoria. Ah, ahí está. Uf, ya sabía yo que mi sentido de la orientación es muy exacto. Vale. Eso tiene pinta de puerto natural, eh. No digo nada. Vamos a arrimarnos un poco más. Hasta que llegue el pum. Vale. Eh, que te rompes. ¡No! En fin. Hop, hop, hop. Y nos... Dormimos. Claro que sí. Me cago en los monstruos de mierda. Y la madre del cordero. Tengo que poner antorchas. No digo nada. Eh... Hop. Que no sean estos monstruos de aquí. Ahí. Vale. Eh. No me pegas tan fuerte ya, eh. Vale. Y... Diría que... Joder, tío. Esqueletos. Joder, joder. Que me hinchan. Eh. Tú no te salvas. Vale. Truco. Meterse en una esquinita y dale. Ay. Por fin podré dormir en paz, señores. Vale. Es que tengo la sensibilidad del ratón muy alta. Hop. Y dale. Ahora a dormir. Vale. Ahora vamos a hacernos... Eh... Eh. Ahora te quemas, eh. Vale. Eh... Vamos a meter... Lo que viene siendo esto aquí. Esto aquí. No hay carbón. Voy a coger un poco de aquí. Y se lo meto aquí. Y... Ya. Vale. Oh. Vale. Queríamos hacernos una oz. ¿Qué coño? ¿Me la hago de... De oro? Ya que el oro es el material más mierda. Pues... A ver si tengo... Vale. Tierra. Dejo. Eh... Nos hacemos los cultivos aquí, tal cual. Ojo. Eh. Vamos a dejar aquí para poder esta zona. Eh... Así. Tengo una pala, ¿no? Pues no sé para qué no la uso. Por eso no la usaba. Vale. Tengo semillas... No. Es que se gastó un huevo de rápido, tío, el oro. Es una mierda. Por eso me la he hecho. Para... Para nada. Como tenía un poco de oro por ahí, pues... ¿Lo ves? Es que ya se está a punto de romper, tío. Menuda... Mierda. O sea, lo que ha dado para hacer esto... Es lo que... Ha durado la mierda esta. Y tranquilo que... Que ahora se rompe. Mira. Una, dos... Ya está. Menuda mierda. Es que por eso me la hacía de... De piedra. Básicamente. Hop, hop. Y con esto, el triple de mejor. Total. Eh... Así... Vale. No sé si os gustan los episodios largos, pero... A mí... Me gustan. O sea... Eh... A ver. Vale. Con esto ya basta. Vale. Entonces... Semillicas tendría que tener... He dicho que tendría que tener... Me... Mierda. Coño. Antes había tirado las semillas. No hay nada, ¿no? Vale. En mi habitación no hay baúles, ¿no? Es que como siempre pongo un baúl en mi habitación, pues... No sé, digo... Bueno, señores. Ahora la hora de la verdad. Oh, ya está. Coño. Pues ya que lo llevo a saber, pues... No sé. Joder. Joder, hermano. Eh... Vamos a tirar... Yo qué sé. No vaya. Coño. Ahí. Puedo, puedo que... Que me ahogo, que me ahogo. Ahí. Ah, bien. Uy, no he roto el suelo. Qué raro. Eh... Vale. ¿En serio? ¿Y las semillas? Me cago en. Joder. Semillas troll. Semillicas. Semillicas. Ya. A ver, cuántas semillas... Eh, vale. Cuatro. Uno, dos, tres... Y... Soy subnormal. Y cuatro. Y... Ahora. Bon mil. Y... Hop, 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 hop. Vale. Ahora, ahora empieza la cosa. Ahora. Vale. Pues este, 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 este y este. Y ya está. Y creo que voy a mirar cuánto tiempo llevo grabando y... Y ya está. A ver, un segundo. Bueno, llevamos unos... Llevamos unos veintiún minuticos. Así que, espera. Nos voy a aburrir más. Vamos a hacer un poquito de pan. Y voy a plantar esa caña de azúcar que veo por ahí. Ahí está. Entonces nos haremos librerías. Like a vos. Vamos a quitar esto. Ahí. Vale. Y... No sé si tenía pensado... Ah... Sí. Hop. ¡Coño! Vale. Y... Así más eficiente. ¿Lo veis? Hop. 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 Y hop. No sé si así va a funcionar, pero no sé. Lo veo eficiente. Agua por todos los lados. Y... Y ya está aquí. Hop. Y semillicas. ¿Me das semillicas? Vale. No me das semillicas. Bueno. Yo creo que iremos aquí chapando. Ya sabéis, si te gustan las series que hago, like, suscríbete. Sobre todo like, que a mí me ayuda un montón. Y... Y eso. Suscríbete si te gustan. A los 500 subs voy a enseñar la cara. Y... Y bueno. A ver si hacemos crecer un poquito el canal. Y... Y eso. Y ale. Hasta la próxima. Adiós. Siempre tengo que pulsar F5, ¿eh? Ejeje. Eh... Eh... Gracias por ver el video.